O soy yo que me estoy haciendo viejo y no acepto, o no quiero aceptar, o no quiero ver que hay grandes estrellas y nuevas figuras en la lucha libre, o realmente faltan ídolos en la lucha libre. Don Pedro Guayo en paz descanse, Edson, me decía, el ídolo tiene que sufrir, el ídolo tiene que ser un mártir, el ídolo a veces no hace muchas cosas. Y me decía, por ejemplo, yo latino, yo me la paso, me golpean, ahora se la pasan haciendo infinidad de acrobacias en el aire, pero ellos hacen aparentar que no les dolió porque se paran inmediatamente, se paran muy rápido y siguen haciendo más acrobacias, entonces no usan la psicología también. Decía Paul Rubisky, hay que tratar de demostrarle al público si te duele, pues que te dolió un poco más, porque tanto derecho tiene la persona que paga un boleto en primera fila como el que está allá al último en las gradas. Pues la lucha libre y los luchadores fueron como si fueran mi propia familia, además a veces convivía más con ellos que con mi propia familia por las giras. Y lo que yo dije fue lo que viví, es lo que te acabo de decir. Entonces yo tenía que hablar cosas que yo viví y que él también las vivió porque él estaba a un lado de mí y él no las contó hasta que yo no las dije. Hablé de las un poquito malas y ahí todavía, si les cargo, todavía experiencias más difíciles. Yo quise ir al podcast del vampiro porque él lo dijo ahí y me pidió disculpas. Me había, como se dice en el argot de la lucha libre, me había empinado de que supe que había hablado mal con Dorian de mí y volvimos, cómo no, a ser amigos. Si me voy, quiero irme tranquilo porque Jerry siempre era de armas tomar, él era bravo para luchar y también para los golpes. Y yo pues era nuevo, entonces ahí me agarraron pues como un novato, me hacían como querían y digo, ahí está la prueba de que fue cierto. Él estaba ahí cuando iba a ver, bueno, cuando se situó ese problema y este canijo sin decir agua va, entró con el sanguinario en paz descanse. Y él me quebró un vidrio grande que yo tenía ahí en el gimnasio. Y sí me molesta a mí a veces cuando la gente se expresa mal de un luchador. Sea bueno o sea malo, el simple hecho de subirse al cuadrilátero es un mérito aparte. Porque yo veía un pimpinela con un tobillo todo inflamado, que no podía ni apoyarse y de repente se vendaba, se infiltraba el solo, se cambiaba y arriba lo veías como si no tuviera esa lesión en el tobillo. A la parte, yo no pude ir a verlo, porque yo decía, se va a alivianar. Y cuando quise irme dijo, ya se lo llevaron. Hizo lo que pudo en esa lucha y cuando eres popular te salen amigos hasta por debajo de las piedras. Pero cuando estás lesionado y te das cuenta que verdaderamente quien está contigo es tu familia. Y nada más, si acaso uno o dos amigos. Pero para mi desgracia ese uno o dos amigos ya no está. Uno que estuvo conmigo cuando casi me iba a morir por una peritonitis fue mi compadre Héctor Garza. Le dije, oye, ¿viste lo que dijo Fuerza Guerrera? Es el único que creo que vale la pena que lo mencione. Pero le dije, oiga, Fuerza Guerrera, ¿y por qué sigue luchando? Yo creo que no tiene caso ni mencionarlos, porque ya no sé ni qué están haciendo ahora. Aunque digan sí, aunque digan no, aunque digan es que me dijeron que lo hiciera. Estaban haciendo lo que yo hice en su momento. Señoras y señores, amigos y seguidores de la página del Blog de la Lucha. Mi nombre es Edson Ortiz y les doy la más cordial de la bienvenida a este primer episodio de lo que ustedes ya vieron con anterioridad en cuanto a las entrevistas. Pero el día de hoy, en este formato de podcast que iniciamos para todos ustedes, en donde agradecemos el apoyo en estos años que hemos estado aquí en la lucha libre. Y pues decidimos ya darle forma, darle una estructura a este programa de entrevistas que a ustedes les gusta mucho, porque queremos seguir contando las historias de la lucha libre, pero en voz de sus protagonistas, como siempre se los he dicho. Y el día de hoy, tengo a un invitado que de verdad, siempre que le platicamos nuestras cosas, nuestros planes, siempre acepta estar con nosotros. Y qué mejor que nos apadrine esta temporada, este primer episodio. Me siento muy contento y muy feliz de recibirlo, nada más y nada menos que a Latin Lover. Mi queridísimo Latin, bienvenido. Amigo, qué gustazo. No, no. Y muchas gracias nuevamente por invitarme a este podcast, a esta plática, a esta entrevista. Yo creo que es la tercera, ¿no? La primera fue en el gimnasio. Sí. La segunda fue en un gimnasio en la Ciudad de México. Y esta, pues, aquí. Pues, agradecerte, Latin. De verdad que un personajazo en la lucha libre. Y sobre todo que siempre tengas la disponibilidad de estar aquí con nosotros. Mira, siempre acepto una, porque ya nos conocemos de tiempo. Eres buen amigo. Gracias. Y siempre tratas el tema de la lucha libre con mucho respeto. Cosa que no hacen en otras partes, porque a veces toman clips o toman cualquier comentario que hace uno como luchador o como ex luchador para que se haga polémica y así, pues, obviamente monetizar, pero hacer una nota amarillista. Y a mí no me gusta. A mí siempre me ha gustado respetar a la lucha libre, porque la lucha libre a mí me dio de comer por más de 22 años, amigo. Entonces, además que es un deporte espectáculo donde se tiene que respetar siempre. A mí me ha tocado muchísimas veces taxistas, gente en la calle que me dicen, oye, y se pegan de verdad. ¿Por qué? Porque mucha gente de repente duda la credibilidad de luchador arriba de un ring. Entonces, cuando yo les explico y no entienden, les digo, bueno, pues, te invito a que te subas al ring para que tú compruebes directamente si es de verdad o no las lesiones en la lucha libre. Entonces, tú lo tomas y siempre lo platicas como como es, ni le quitas ni le pones y pues es un gusto estar aquí contigo. No, pues gracias. Y de verdad que justamente ahorita que comentas esto de la lucha libre, tú cómo la estás viendo actualmente? Digo, la polémica, las nuevas estrellas, la falta de ídolos, como siempre lo hablamos, pero yo creo que cada año se va como reestructurando la lucha tanto para cosas positivas, pero yo creo que también para cosas pues no tan positivas. Digo, este año empezamos fuertes para la lucha libre. Y voy a empezar fuerte con este comentario. Conste que a mí nunca me ha gustado ser polémico, pero yo de un tiempo para acá dejé la lucha libre. Bueno, desde que yo me retiré hace más de 10 años y hace dos o tres la empecé a ver nuevamente. Y yo decía o soy yo que me estoy haciendo viejo y no acepto o no quiero aceptar o no quiero ver que hay grandes estrellas y nuevas figuras en la lucha libre o realmente faltan ídolos en la lucha libre. Y ahora que vi al Consejo Mundial y a la triple A en este nuevo formato que se llama Orígenes, creo. Sí, cómo no. Me di cuenta que no estaba equivocado. O sea, hacen falta ídolos en la lucha libre y creo saber cuál es la respuesta. Y te la voy a dar. Y eso que quiero comentar es desde mi punto de vista. O sea, todo lo que yo diga es responsabilidad mía y no es no soy dueño de la verdad. Es como yo lo veo. Don Pedro Guayo en paz descanse, Edson, me decía el ídolo tiene que sufrir. El ídolo tiene que ser un mártir. El ídolo a veces no hace muchas cosas. Y me decía, por ejemplo, yo a latín. Yo me la paso, me golpean. Y los rudos, cuando somos una tercia de tres, perdón, perdón la redundancia, cuando estamos tres para tres, los rudos saben que yo soy carnita para el público y siempre se me vienen a mí. O sea, al papá de los pollitos. Y no me dejan meter las manos, pero con un golpe que yo dé arriba del rin y la arena explota. Entonces, a ti te hace falta ser mártir, te hace falta que te golpeen más, que tal vez haya sangre, que sufras un poquito más milatín. Tú sabes de qué manera lo puedes trabajar, que la gente se dé cuenta que está sufriendo. Pero yo en un momento, como siempre, cuando yo empecé, me golpeaban mucho. Y lo he dicho en muchas entrevistas. Pues ya estaba harto yo de dejarme. Entonces, como venía un golpe, así lo regresaba. Pero él tenía toda la razón. Entonces, los luchadores de ahora, yo los he visto que sí sufren y sí se lastiman. Y apuesto a decir que hasta más que uno, porque ahora se la pasan haciendo infinidad de acrobacias en el aire. Y obviamente cuando no sale bien el cálculo, pues te pegas y te duele muchísimo. Inclusive hay muchas lesiones. Pero ellos hacen aparentar que no les dolió porque se paran inmediatamente. Después de una acrobacia mal hecha o bien hecha, donde el que recibe, tanto el que recibe como el que vuela, se golpean, se paran muy rápido y siguen haciendo más acrobacias. Entonces, no usan la psicología también que tienen que utilizarla. Decía Paul Rubisky, hay que tratar de demostrarle al público si te duele. Es que te dolió un poco más, porque tanto derecho tiene la persona que paga un boleto en primera fila como el que está allá el último, en las gradas. Entonces, el que está allá arriba, pues a veces no distingue bien si fue un golpe fuerte o no. Pero si tú lo dramatizas un poquito más, le das un poquito de espectáculo, haces que la gente sea parte también de la lucha. Y eso es lo que falta ahora. Tan es así, te digo que me dio muchísimo gusto ver a muchos compañeros que ya no sabía dónde estaban, por qué, porque ese cuadro mágico que es la televisión los volvió a llamar. Y las empresas están bien. ¿Tú regresarías a Orígenes? Digo, ahorita que empezamos fuertes el podcast. ¿A luchar? Yo creo que no. ¿No? No, pero sí, si se llegan a presentar, por ejemplo, en Monterrey o en alguna ciudad donde me toque coincidir, claro que me daría muchísimo gusto ir a saludarlos y entrar al vestidor. Y por qué no platicar de tantas anécdotas y aventuras que vivimos juntos, porque también lo he dicho que la lucha libre y los luchadores fueron como si fueran mi propia familia. Además, a veces comivía más con ellos que con mi propia familia por las giras y por las lesiones. Y tú veías cómo sufrían, cómo andaban lastimados, cómo le echaban ganas cuando empezaban los luchadores de las primeras luchas. Por eso siempre he dicho yo que nunca tienes que, que tienes más bien que ver cuando subes, aquí empiezas a subir porque te lo vas a encontrar al bajar. Y yo veo a chavitos de las primeras filas que con mucho respeto saludaban y te piden una foto porque compartíamos el camerino y que ahora son grandes estrellas de la AAA y también de la Arena México, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, sí me gustaría acudir a una función de orígenes para saludar a todos mis excompañeros. Oye, que yo quisiera saber con el podcast de Vampiro, todo el ruido que se generó y luego lo veo en AAA. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque cuando aparece Vampiro en el Juan de la Barrera, todo mundo habló de Latin Lover, de que qué pasó, Vampiro, los memes, las historias, todo esto. Pero yo quisiera saber pues tu opinión sobre esto, de este regreso también inesperado, porque al hacer las declaraciones tal parecía que Vampiro no regresaba a AAA. Yo te voy a hablar por mí, mi querido Edson, y yo fui con mucho cariño a la entrevista con mi querido Vampiro. Sí. Porque en ese entonces, ese podcast se hizo yo creo que hace como, ¿qué será? ¿Cuatro meses, cinco meses? Más o menos, sí. Y él estaba recién llegado a Monterrey, se había mudado de Guadalajara a Monterrey y estaba pasando por una situación económica muy difícil. Y él me lo externó antes de que empezáramos a grabar y yo le dije, si quieres monetizar, tendremos que destapar la cloaca, ¿no? Y va a salir mucho mugrero, pero vamos a tener cuidado con mencionar ciertos temas y a ciertos compañeros pues para que no les vaya a perjudicar en su carrera, ¿no? Y lo que yo dije fue lo que viví, es lo que te acabo de decir. Entonces yo tenía que hablar cosas que yo viví y que él también las vivió porque él estaba a un lado de mí y él no las contó hasta que yo no las dije. Entonces yo creo que le di esa, abrí esa puerta donde él se sintió en confianza y fue una plática de amigos. Claro, cómo no. Y hasta ahora, pues me di cuenta que le funcionó y muy bien. Y de eso se trataba, de que él monetizara, de que él ganara una lana. A mí no me pagaron un cinco por decir, habla de esta persona o empina a esta persona. Fueron vivencias, experiencias que yo tuve. Algunas, hablé de las un poquito malas y ahí todavía, si le escarbo, todavía experiencias más difíciles, como lesiones, como faltas de respeto. Y también hubo muchas muy bonitas, grandes giras, grandes aventuras con compañeros. No vi lo que él hizo, pero sí me empezaron a etiquetar. Y a mi hijo, porque te digo, estoy retirado de la lucha libre y lo más sano es tratar de no saber, porque de repente me entra la cosquillita y me dan ganas de subirme al ring. Y ya le dije a mi familia hace diez años que ya no me iba a volver a subir. Entonces, aún así que tuviera muchísima necesidad económica, creo que no lo haría. No lo haría porque mi cuerpo está muy lastimado, porque creo que ya no tengo edad, 56 años. Pero respeto mucho a los que lo siguen haciendo y creo que le doy un abrazo a Carlos. Él tiene el corazón un poquito más blandito. Tal vez no sufrió con esa persona como sufrí o no lo hicieron sufrir. Pero cada quien maneja su vida como quiere. O sea, no pasa absolutamente nada. Yo quise ir al podcast del vampiro, aparte de que fue para que monetizara, porque él lo dijo ahí y me pidió disculpas. Él me había, como se dice en el argot de la lucha libre, me había empinado. Y pues yo cuando estuve mal, yo dije, si me muero, porque no salí del hospital. Estuve dos meses y medio, como lo había platicado anteriormente, viviendo literal en un hospital por una bacteria. Y tuve las nueve cirugías que ya he contado también de columna. Y yo dije, no me quiero ir sin deberle nada a nadie. Pero también no quisiera llevarme ningún tipo de rencor hacia ninguna persona. Entonces, por eso acepté ir y volvimos, cómo no, a ser amigos. Porque pues obviamente los humanos se equivocan. Tenemos derecho a equivocarnos y ese hombre es también reconocer los errores. Exactamente. Quien no lo sabe, este podcast fue también la reconciliación entre el Latin Lover y el vampiro canadiense. Sí, porque hacía como, de que él, de que supe que había hablado mal con Dorian de mí, como dos meses y medio, tres que no le contestaba yo los mensajes, porque yo sabía que si le contestaba, pues me iba, iba a contestar mal y a lo mejor iba a generar algún problema o iba a crecer más la bronca. Y yo dije, no, pues lo mejor es tratar de darle tiempo al tiempo. Ya ves que dicen que el tiempo cura todo. Y este, pues no me curó, me empinó más porque sí estuve sufriendo, te digo, por mi, mi lesión en la espalda. Pero también recapacité y dije, no, 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 o sea, si me voy, quiero irme tranquilo. Y obviamente en ese podcast que estuvimos ahí con Jan, con el vampiro, fue reconciliación. De hecho, hablamos muy bien, se le salieron las lágrimas a él. Yo creo que traía esa espinita clavada, quería desahogarse y la verdad, hace dos días hablamos de otro proyecto que tengo yo ahora, que más al ratito te lo voy a platicar. Ok. Quisiera yo saber qué opinión te respecta, por ejemplo, cuando sale la entrevista y todo esto, hubo muchos luchadores que también se unieron a esto y tanto hablaron mal como hablaron bien. Pero yo quisiera saber primero que nada, Jerry Estrada salió a dar voz y a confirmar lo que el Latin Lover dijo. No sé si viste ese video, viste esa transmisión donde dio fe y dio crédito. Jerry Estrada dijo si fue real y yo también si veo a Conan le voy a dar en todo. Entonces, pues qué padre se siente que salgan compañeros y sobre todo verlo nuevamente, aunque sea a través de las redes sociales. Jerry no tuvo problemas con esta persona, nunca, porque Jerry siempre era dar más tomar. Él era bravo para luchar y también para los golpes. Y yo pues era nuevo, entonces ahí me agarraron, pues como un novato, ¿no? Me hacían como querían y me decían, no hagas esto, haz esto. Y yo pues les hacía caso a todos, no quería quedar mal con nadie. Lo que dijo Jerry y lo que dijeron otras personas que no hablaron o no aceptaron o le dieron credibilidad a lo que yo dije, se respeta. Pero lo de Jerry, digo, ahí está la prueba de que fue cierto. Él estaba ahí cuando, cuando iba a ver, bueno, cuando se situó ese problema y él lo dijo, o sea, sí, sí le dije alante, si no te defiendes yo te voy a, te voy a golpear. Sí, sí me lo dijo y él lo sabe. Y hay otras personas que hablaron que en su momento compartí cuadrilátero con ellos, Rin, pero que yo ya no sabía qué estaban haciendo. Y gracias a que el vampiro me invitó y estuvimos hablando, pues lo volví a ver. Entonces, todos suman esta vida, mi querida Edson. Entonces, yo nada más les mando bendiciones a esas personas y a todas las personas que se identificaron conmigo. Y no estoy hablando solamente de los luchadores, porque los luchadores, muchos, estoy seguro que pasaron por lo que yo pasé, sino también a todo el público, que aunque no sean luchadores en su trabajo, en la esquina, en el barrio, en cualquier otro lugar, probablemente pasaron lo que yo viví. ¿Cómo era el Jerry Estrada como compañero teniéndolo ahí? ¿Puedo decir que fue de los pocos que se llamaron amigos en esa época? Era un gran compañero. Cuando yo lo conocí, estaba grabando unas cosas en el gimnasio para publicidad en la Arena de Solidaridad, porque venía la triple A, la caravana. Y este canijo, sin decir agua, entró con el sanguinario en paz descanse. Y él me quebró un vidrio grande que yo tenía en el gimnasio. Lo tuve que pagar. Yo lo tuve que pagar. O sea, no se lo pude cobrar, porque yo dije, oye, ¿qué pasó con esto? Pero él de repente se apareció. Y si tú lo buscas en las redes sociales o en YouTube, vas a ver dónde Jerry va y me quiebra el vidrio. Y mi esposa estaba en la recepción. Entonces, imagínate el susto. Estaba mi esposa, estaban mis hermanos, mi hijo el mayor. Estaba chiquito y pues sí fue un sustazo. Después yo empecé a ver que todo era parte de, ¿no? Era como para meterle o ponerle más carne al asador. Pero pues yo nuevo no sabía. Y hubo también experiencias padres. Algunas veces nos íbamos de gira. Por ejemplo, una vez nos fuimos de aquí a Aguascalientes en su carro. Él le iba muy bien. Cobraba muchísimo dinero. No sé si ahorraste o no, mi querido Jerry, pero espero que sí, hermano. Sí. Que estés pleno. Porque me acuerdo que él traía en ese entonces un caballer Zeta 24 del año. Órale. Y me dijo, ¿te quieres ir en autobús o te quieres ir en este carro? Le dije, no, pues en este carro. Estaba un 9-100. Un carrito rojo que tenía él. Y nos compartimos y repartimos los gastos de gasolina y todo. Y nos fuimos a Aguascalientes y llegamos muy rápido a una función de televisión. Y en México también luché muchas veces con él. En la arena Xochimilco disputamos un campeonato. Pero era un luchador profesional en toda la extensión de la palabra. Siempre muy responsable. Y obviamente hay reglas en la lucha libre. Y como base. Base quiere decir cuando, y también lo tengo que decir, ¿no? Cuando alguien se tira y sabes que es confiable el que está allá abajo o no. Porque ahora hay reglas y la gente a veces no lo sabe. Si tú como luchador técnico me sacas de patadas a mí, afuera del ring, y si yo veo que vienes, pues no me debo de quitar. Porque para mí es muy fácil quitarme. Pero pues igual y pasas a mejor vida. Tú te puedes hasta morir de una lesión. Entonces lo que tienes que hacer es aguantar a que venga el ramalazo. No quiere decir que no te va a oler a ti y tampoco al que lo recibe. Nos va a oler a los dos. Pero Jerry era muy buena base. O sea, podías confiar con él sin ninguna bronca. Pues un saludazo a Jerry. Hasta Monclova tiene su gimnasio. En serio. Entonces ahí en redes sociales ya abrió también su página. Qué bueno. Y cuenta sus historias y todo esto. Y pues a mí me dio mucho gusto verlo. Y cuando una persona se expresa así, hablando lo que es de otra persona, te das cuenta de que ahí están los amigos, ¿no? Exacto. Y yo creo que Latin Lover tiene aún muchos amigos dentro de la lucha libre. No, bastantes amigos. Ajá. Muchos. Yo creo que el 99% son mis cuates. Ok. Porque a pesar de que algunos no me trataron bien, cuando yo agarré un lugar, porque digo, el público, y sobre todo el del blog de la lucha libre, que es un público bien difícil, muy estricto, muy conocedor, pues aunque lo acepten o no, Latin Lover tuvo un lugar privilegiado dentro de la lucha libre, dentro de los carteles de los programas de lucha libre, dentro de las luchas estelares. Entonces, pues conocí a todos. Yo empecé en las terceras luchas. Aquí empecé en Las Estrellas, en Monterrey, Nuevo León. Pero al irme a la catedral de la lucha libre, que es la Arena México, yo debuté en una tercera lucha. Y de ahí pues fui agarrando un lugarcito, un nombre, y luchara bien o no, porque hasta eso también, y se los quiero platicar. Yo nunca me consideré el mejor luchador, ni un excelente luchador. Yo era, o sea, el que trabaja de panadero, ¿qué es? Te pregunto yo a ti. Pues, panadero. Panadero, ¿no? Claro, sí. El que trabaja en un restaurante, si no es cocinero, es un mesero. Yo trabajaba arriba de un ring. Y hacía cositas arriba de un ring. Y me contrataban como luchador. Entonces, ¿qué era? Pues luchador. Sí sé que algunos dicen que no. Está bien, no sé, no pasa nada. Pero a mí me da muy bien la lucha libre. Me da tan bien que, pues, saqué a mi familia adelante. Me fue tan bien en cuestión a popularidad, que de ahí me hablaron para la televisión. Y ahora es donde trabajo. Dejé la lucha libre, tuve la oportunidad de hacerlo. Porque por mejor luchador que seas, mi querido Edson, por mejor técnica, mejor llaveo, aunque sepas caer, la edad se les viene a todas las personas. La vejez, si tenemos suerte, también se nos va a llegar algún día. Y qué mejor que se nos llegue en nuestros cinco sentidos. Digo cinco sentidos en no acabar en una silla de ruedas, no acabar con muletas, no acabar con un bastón, o que no te puedas mover, o simplemente que te puedas mover, pero que no sufras esos dolores que sufres cuando tienes una lesión de rodilla, cuando tienes una lesión en la columna. Y yo creo que me retiré en un buen momento. Entonces, creo que hice lo correcto. Y aprecio a todos los compañeros que siguen partiéndose la madre, porque literal se la parten. Y sí me molesta a mí a veces cuando la gente se expresa mal de un luchador. Claro, sea bueno o sea malo, el simple hecho de subirse al cuadrilátero es un mérito aparte. Ya quisiera ver yo a la gente que se treple la tercera cuerda y que vean, los invito, cómo se ve desde la tercera cuerda hacia abajo. O sea, te da miedo, hermano. Claro. Pero la adrenalina, el apoyo del público, los niños, gritarte, ovacionarte, te hace que hagas eso y muchas más cosas. El caso más impresionante de los últimos años, el caso de La Parca, que se lanzó, fue aquí en Coliseo de Monterrey, se lanza y a pesar de que ahí tenía a Rush, pues el impacto fue brutal y trajo consecuencias muy grandes, que la historia ya la sabemos. Y mucha gente, el público a lo mejor no termina de entender que decir somos rivales, pues no nos tenemos que matar, porque prácticamente tenemos que brindar un espectáculo para el público llamado lucha libre, que conlleva a muchas cosas. Pero también hay otro lado que me gustaría tomar. Ahorita comentabas lo de la lucha aérea, que hoy en día la gente prefiere más lucha aérea y es un sector muy mínimo el que le gusta la lucha clásica, ras de lona, etcétera, etcétera. Tú fuiste un luchador que sin duda marcaste un antes y un después, porque aparece Latin Lover y después de Latin Lover aparecen muchos luchadores que hacían cosas similares a ti. Entonces, ¿tú cómo ves que hoy en día ya este concepto a lo mejor de Latin Lover, de luchador como lo era Latin Lover, ya casi no lo hay, tampoco en la lucha libre? ¿Qué opinas al respecto? Te voy a dar mi respuesta ahorita, pero antes quiero comentarte algo porque no quiero dejarlo pasar. Ok. De mi querido Chuy, en paz descanse, alias Laparca. Cuando él falleció, yo me quedé con esa espinita clavada porque yo también, aunque sea luchador, yo veía a los luchadores y a mis compañeros como superhéroes, porque yo veía un pimpinela con un tobillo todo inflamado, que no podía ni apoyarse y de repente se vendaba, se infiltraba el solo y se cambiaba y arriba lo veías como si no tuviera esa lesión en el tobillo. Y luego bajaba y otra vez cojeando y yo le decía, oye, Pimpin, tienes que atenderte ese tobillo porque yo luché mucho con él. Hicimos un gran pique que se desencaneó en una cabellera en la Plaza de Toros Luis Longoria en Laredo, Tamaulipas, que le mandamos un saludo a toda la afición de por allá. Y él así andaba y me decía, papi, es que tengo que trabajar, es que tengo que cumplir. O sea, yo sé la responsabilidad que tienes que tener para cumplir porque te espera el aficionado, el niño, el señor, la familia. Pero uno daba todo por el público. Y volviendo a Chuy, a La Parca, que creo que después de esa lesión jamás volvió a luchar y de ahí falleció, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Sí, sí, sí. Yo no pude ir a verlo porque yo decía, se va a alivianar. Y me decía Humberto Garza, el hermano de Héctor Garza, en paz descanse, vamos a verlo, compadre. Le digo, la próxima semana voy contigo. Y así me la llevaba la próxima semana y el martes o el miércoles. Y cuando quise ir, me dijo, ya se la llevaron. Y cuando fallece, empiezo a ver los comentarios y casi me atrevo a decir que el 90 y tantos por ciento de que en paz descanse y... Gran luchador. Sí, sí, sí. El mejor amigo. Pero algunos aficionados decían, es que, o sea, como si fueron expertos. No voló, corrió con mucha flojera, ni siquiera agarró impulso. O sea, la gente no sabe si él traía lesionado a las rodillas, no sabía si venía de una gira intensa porque, déjame decirte que él era el que más trabajo tenía en la triple A. Sí. De verdad. O sea, había otros que cobraban o cobrábamos más que él, pero él estaba programado en todos lados. Todos los promotores y todo el público lo quería ver siempre. Toda la semana casi, ¿no? No descansaba. Entonces, yo no sé si supo manejar su carrera bien o no. Había otros que cobraban más y luchaban menos. Yo te puedo decir que yo cobraba bastante bien y yo prefería cobrar bien aunque tuviera menos trabajo pero no matarme tanto. Y literal, pues él hizo lo que pudo en esa lucha y yo no me atrevo a decir que fue un error de él. O sea, a lo mejor sus rodillas ya no daban para más, no salió con el impulso que debería haber llevado un tope, se atoró y fue donde se lesionó. Él llegó, ese día de la función de Coliseo, él llegó de Reynosa, se presentó a las 12 del mediodía en Reynosa. Es lo que te digo, tengo razón entonces. Y llegó, yo me acuerdo muy bien porque al entrar a la Coliseo, él llegó con el equipo, ni siquiera tuvo oportunidad de cambiarse allá o algo, bajó de luchar, agarró carretera y eran como las 6 y media, casi 7, cuando él llega a la Coliseo y subió a luchar a las 9, 30, 10 de la noche. Ahora, el tiempo te cobra la factura. Sí, cómo no. O sea, no te puedes mover igual cuando tienes 20, 25 años, cuando tienes 30 o 40 años. Tan es así, hace dos días estaba viendo la última lucha del mejor y gran ídolo de México, la lucha libre, el santo, el señor, contra los misioneros y el perro vayo. Él estaba con Huracán Ramírez, el solitario y Gori Guerrero. Y parecía que todos se querían comer el pastel. O sea, yo hablaba de que antes había respeto, pero en ese momento no hubo respeto hacia el santo. Porque te puedo apostar que la mayoría del público que se presentó en el Toro de Cuatro Caminos, ya esa Plaza de Toros que ya no está, ya no existe, iba a ver al señor porque era su despedida. Y vaya que le dieron una despedida, pero mala despedida porque lo traían a pan y agua. No lo dejaban descansar, otros querían verse más que él, hasta los mismos técnicos no lo dejaban brillar. Y cuando tú vas de compañero de una leyenda, Edson, aunque tú sepas que tienes más juventud, más vitalidad y que puedes hacer más cosas, no las haces por respeto al señor. cuando íbamos con don Pedro Aguayo, él era siempre el capitán de la tercia donde con quien él estuviera, él era el capitán de la tercia o de parejas y lo que él dijera eso se hacía porque él sabía el calor y cómo hacer que la gente explotara sin necesidad de hacer tantas cosas. Volviendo a tu pregunta de ahora de cómo veo la lucha acrobática, o sea, la veo espectacular, pero entonces algo están haciendo mal que no se están llenando las arenas, ¿me entiendes? Sí. Antes para ser luchador te decían tienes que parecer luchador y lo primero, no sé si la gente sepa, pero al señor Don Personalidad que es otra de las personas que yo admiro mucho como luchador, Mil Máscaras, cómo llevó su carrera, a él le hicieron un año de publicidad en una revista porque no había la publicidad en televisión, nada más se transmitían por televisión, pero en una revista crearon el personaje y durante un año le estuvieron dando publicidad y cuando él se presentó es uno de los pocos luchadores profesionales que fue Mister México para toda la gente que no lo sabe, él fue Mister México, después de él, bueno, Santo Ramos, el guerrero azteca, pero él era más fisiculturista que luchador y muy poca gente, bueno, los que conocemos de lucha sabemos quién es el guerrero azteca, mucha gente, muchos aficionados no, él es de aquí del Areo Tamaulipas, pero a Mil Máscaras lo conocen en México, Japón, Estados Unidos y muchos países y es ídolo y él con su corpulencia, con su estilo, con su máscara única, ahora y lo vuelvo a decir, gente que no ve la lucha libre cuando va la primera vez a una arena no sabe ni quién es quién, aunque tú le digas mira, él es este, él es este, porque todos se visten muy similar, yo siempre he dicho, para ser distinto a los demás tienes que hacer cosas diferentes y eso implica no solamente luchar, sino también vestirte y comportarte diferente a los demás, entonces, todos hacen acrobacias, todos hacen el castigo que hacía Rey Misterio, todos lo empezaron a hacer, el vuelo que hace Wagner, también todos lo empezaron a hacer, hay que tener un poquito de todo tal vez, pero no arriesgar tanto su vida y les voy a decir por qué chavos a los que empiezan apenas a luchar, porque esta carrera es una carrera muy corta y porque si estás aquí para generar, entre más tiempo estés, más vas a ganar, entonces, los vuelos, sí, es la cereza en el pastel, sí es para culminar una lucha, pero empiezan a volar desde la primera caída, segunda, tercera, son puras acrobacias, entonces, por ende, hay más riesgo de lesión, van a terminar sus carreras, ojalá y no, pero a una edad muy corta y se les va a acabar la carrera como luchador, entonces, yo sí quisiera que tomaran en cuenta eso, si lo desean, verdad, porque yo vi muchos luchadores, ahorita Rey Misterio sigue luchando, pero yo creo que tiene más de 20 cirugías en sus rodillas, y está muy lastimado, y él es una estrella, es una leyenda y estoy seguro que mucha gente lo respeta y no hay luchadores como él, él es único, decías tú hace rato que salí yo y que salieron muchos haciendo lo que yo hacía de bailar y la misma imagen y que ahora ya no hay y yo te pregunto a ti ¿por qué no las hay? Si cuando vieron que salió un Latin Lover o que salió un Lomachín o, ¿quién te puedo decir? o un Shawn Michael en Estados Unidos ¿por qué no los imitaron? O sea, ¿por qué no imitaron a Shawn Michael? Por respeto. Cuando yo empecé no había ese tipo de respeto. Te digo eso porque duré cuatro años hermanito tratando de que la gente viera lo que yo hacía que muchos luchadores y aficionados no lo veían tan bien porque yo bailaba y decían oye, ¿por qué estás bailando si aquí no es un lugar donde se baila, es un lugar donde se lucha? Pero era mi presentación y después de algunos años ya veías en cualquier arena luchadores que hacían lo que yo estaba haciendo. Ahora como que ya no tienen alguien, no que yo esté, o sea, sino alguien a quien seguir y ahí está un místico y todos quieren ser místico. Ahí está, ¿qué te puede decir? Un último guerrero y todos quieren ser el último guerrero. Entonces, yo de los luchadores que veo que tienen mucho futuro son los hijos o son parientes de los señores de los Dinamita. Ah, la nueva generación de Dinamita. Oye, me encanta cómo trabajan. O sea, traen la misma escuela de sus padres o sus tíos, no sé si son familiares o no. Sansón es hijo de Carmelo Reyes. La misma imagen. Y toda la familia de Andrade, Rush, todos ellos también luchan muy bien. Último guerrero, no se diga. Los sobrinos de mi compadre y el hijo de Humberto Garza que hasta ahora creo que le están dando otra vez oportunidad junto al hijo del fantasma en Estados Unidos. También les veo muchísimo futuro. Hay mucha gente muy buena e inclusive al hijo del vikingo, o sea, mi respeto es para él por lo que hace. No lo conozco más que un día que lo vi en Reynosa cuando yo llevaba ayuda de salida, digo de salida en mi carrera como luchador y él estaba en las primeras luchas pero lo salí a ver y me quedé impresionado y si cada que lucha hace lo que yo lo vi hacer en Reynosa ya ha durado, ya ha durado porque a estas alturas el chavo me imagino que debe estar bien lesionado, muy lastimado. De la columna, tuvo un accidente en la columna donde igual cayó y se alejó un tiempo pero sí, de verdad, muy arriesgado lo que se hace. ojalá y sepa administrar bien su dinero porque te digo que cuando alguien lucha así con tantas acrobacias pues el riesgo de salir lastimado está a la orden del día. Ahorita que hablábamos de la gira de orígenes yo estuve ahí en el Juan de la Barrera y me di cuenta que todos los que regresaron pues eran la cara ruda de la empresa cibernético la secta el zorro este todo electroshock técnicos casi no solamente de la fuerza aérea y Charlie Manson por ahí también en la parte ruda y mucha gente decía hace falta una una identidad de de los técnicos del ejército triple A de de todos todas estas historias que enamoraron a la gente si en algún momento Latin te dicen yo sé que tú ya dijiste que no pero los que crecimos en esa época sabemos del impacto que eran esas grandes historias volverías que te dijeran necesitamos alguien que que junte nuevamente al ejército triple A que esté aquí por un tiempo aceptaría Latin regresar dos luchas una lucha pues mira se escucha muy bonito todo lo que dices ajá y nada más de decirlo yo lo siento también mucho más bonito porque pues siempre lo he dicho o sea lo que se siente arriba de un rin no te lo da ni el teatro ni una novela ni un programa de televisión en conducción te digo lo que he hecho ni películas ni siquiera el baile que me encantó bailar lo que te da la lucha libre no tiene precio te da oportunidad de conocer cada rincón de pues de mi país donde yo vivo de conocer gente linda gente hermosa de saber en quien puedes confiar en quien no también te priva de ciertas cosas como no estar con tu familia de conocer el dolor de conocer las lesiones pero eso te hace más fuerte eso te hace más fuerte te hace que tu corazón se endurezca un poquito y que no seas tan frágil y saber también con quienes cuentas porque cuando no estás lesionado cuando tienes fama deja tú el dinero cuando tienes una imagen y eres conocido y eres popular es como cuando estás en el barrio el más popular es el que siempre la gente anda con él y cuando eres popular te salen amigos hasta por debajo de las piedras pero cuando estás lesionado y te das cuenta que verdaderamente quien está contigo es tu familia y nada más si acaso uno o dos amigos pero para mi desgracia ser uno o dos amigos ya no están uno que estuvo conmigo cuando casi me iba a morir por una peritonitis fue mi compadre Héctor Garza estuvo conmigo y cuando fui a probar suerte a la WWE porque antes era WWE que tuve un mano a mano con Pierrot en Boston, Massachusetts que me iba a ser yo una hurracarrana y me hizo una desnucadora al mismo tiempo entonces me tronó el cuello perdí el conocimiento y fue tan fuerte y tan impactante ese golpe que después de hacerme estudios inmediatamente porque esa empresa tiene todo ahí dijeron ya no puede volver a luchar le cortas la gira y lo regresas a su casa me regresaron a Monterrey y me acuerdo que viajamos no sé cuántas horas no recuerdo todavía muy bien en autobús y dijeron no se puede ir solo porque no puede él dormir si se duerme puede tener una inflamación en el cerebro y eso puede ser un derrame cerebral y eso es catastrófico y muy peligroso y Héctor Garza se vino conmigo todo el trayecto y yo me quería dormir porque me daban pastillas para desinflamar y también te causaban somnolencia sueño y compadre no te duermas y no te duermas y como 10-12 horas en autobús y él estuvo conmigo y ahora que hace años nos dejó él en sus últimos momentos de igual manera yo estuve con él entonces eso me lo guardo aquí mira para siempre con quien no pude estar porque pues fue un accidente y se nos fue de repente fue con otro de mis mejores amigos Pedrito Valle pero si fui a despedirlo a Guadalajara a Jalisco pero bueno son cosas que pasan hermano si claro son los dos grandes amigos los más grandes amigos que tuvo los mejores amigos en la lucha libre si ok si te puedo decir que si Vampiro también lo fue bueno lo es pero él se desapareció un momento es que es es un vampiro hermanito él en el día no aparece y cuando él vive es en la noche entonces él también es buen amigo pero si mis mejores amigos Héctor y Pedro ok hacíamos eso y deshacíamos siempre entonces yo perdóname que regrese nuevamente y que insista que ese necesita para que la Tim regrese sentirme bien sentirme bien sentirme bien sigo con mis terapias de ozono en mi columna porque salí bien de mi cirugía pero entró una bacteria ¿cómo entró esta la gente muchas personas no lo saben hasta el momento que pues lo diste a conocer a través de las redes sociales pero no fue una semana fue mucho tiempo el que estuviste por ahí mira yo entré con una cirugía programada de cervicales que aquí está mi cicatriz y una de columna ok y me estaba piscando un nervio de la asiática y se me dormía un poquito la pierna digo para toda la gente que sufre de eso este pues hay hay cura ¿no? o sea hay una solución la bronca que tú tienes siempre el riesgo de que en el quirófano pueda haber un tipo de infección o que entre una bacteria y la bacteria no fue ni del quirófano ni de ninguno de los que me operaron esa bacteria yo la traía en la piel se llama es una bacteria por esta filococca pero todos todos tenemos esa bacteria en la piel tal vez algún instrumento o algo así y se metió y a mí me dieron de alta los tres días y yo no sentía dolor nomás me decían no abuses no hagas ejercicio hasta que te retiremos los puntos y como el quinto día de estar en la casa de todos ustedes empecé a sentir un ardor en la espalda y lo al sexto día más fuerte séptimo día insoportable y al octavo día ya estar sudando y lo decía el doctor oye es que no me siento bien y me arde la espalda baja pero no lo aguanto ¿qué hago? me dice pues vete a urgencia allá te alcanzo me abren y sacan un líquido ese líquido lo 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 mandan a examinar me hicieron una biopsia y hasta el cuarto día que se encuba bien la bacteria en el laboratorio salió el origen y el nombre de esa bacteria mientras tanto me tuvieron dando antibióticos sin saber si ese antibiótico lo iba a matar ya cuando supieron qué tipo de antibiótico ahora sí ya me dieron medicamento específico pero resistió bastante el la bacteria y me la pasé dos meses y medio salí y salí bien entre comillas pero con el nervio muy inflamado cuando el nervio está inflamado choca con las vértebras con el espacio que hay ahí y eso te provoca dolor entonces eso es con el tiempo se va desinflamando poco a poco sin que abuses del ejercicio porque si tú sigues haciendo ejercicio como lo hacías antes pues obviamente va a seguir inflamado y vas a seguir viviendo con dolor siempre entonces me metí me metí una terapia de ozono inyectado a la par terapia de rehabilitación física y terapia vía intravenosa con medicamentos para desinflamar y hasta hace un mes lo dejé de usar porque tienes que dejar 60 de 60 a 90 días que es cuando hace el mayor efecto el ozono que es un gas que te inyectan te digo y esperemos que que en un mes más ya no tenga nada de dolor si es así podemos hacer alguna participación especial pero yo creo que lucha ya no hermanito no mi familia mis hijos mi esposa me han apoyado en los negocios que tengo en el gimnasio en los suplementos cuando me voy por largas temporadas a México a trabajar en algunos realities ellos me apoyan pero me dicen todo lo que quieras menos lucha porque ellos saben nadie más que ellos saben lo que vivieron conmigo cuando yo estaba lesionado y en cama es que es algo muy difícil sino porque tú lo decías en una entrevista que la primera entrevista que te hice cuando te lesionas no hay nadie no hay amigos no hay reflectores no hay pues no hay no están los promotores no hay nada más que tu familia y tu familia es el vínculo más cercano que tienes sí porque ellos te aman y cuando te pregunto yo a ti cuando te ha gustado o cuando cuando has visto bien que un familiar o una persona a quien tú ames esté sufriendo nunca entonces si yo sufro o si yo a mí me duele algo ellos también lo sufren si ellos me ven en cama después de que están acostumbrados a verme todos los días en el gimnasio todos los días activo vendiendo proteínas limpiando el gimnasio haciendo ejercicio o cargando a mi nieto o de viaje con ellos donde fuera o de repente estoy yo tranquilo en casa y ya salió el podcast del vampiro y Latin está echándole este y este otro y ya mira un programa repetido en cine mexicanos dijeron en la tele siempre hay algo que sale de Latin y pues también de los recuerdos se vive a veces lo veo yo y digo que padre pero ellos dicen que padre ahorita y la gente a veces toma screenshot de las porque ayer salió un podcast de la mole y la gente me está etiquetando y me manda fotografías estoy viendo mi Latin en San Antonio o en Filadelfia o en Tepito o en Nesa donde sea pero ellos no estuvieron en el hospital y no tienen por qué saberlo pero se sufre mucho y obviamente la familia se sufre igual que tú entonces ellos dicen papá ya no luches porque aparte digo si hay gente que dice que no fui luchador cuando estaba chavo pues tú crees que voy a ser un luchador ya de viejo pues no verdad entonces tal vez para ir a saludar a mis cuates y hacer una participación especial si lo haríamos ok pues ya saben la gente lo que tiene que hacer para que Latin no regrese aunque sea esta participación porque pues es que la gira de orígenes de Triple A regresó muchos sentimientos al público los que crecimos los que estuvimos ahí y yo creo que esto genera pues otra vez el acercamiento de aquellas estrellas con las actuales Latin con esto del podcast de Banfero tú recibiste algún reclamo de algún luchador de por qué dijiste esto de mí o etcétera no solamente me mandaban o sea me llegó a los comentarios de algunos compañeros de que oye viste lo que dijo Fuerza Guerrera es el único que creo que vale la pena que lo mencione porque para mí es una estrella de la lucha libre y el señor siempre se portó a todo dar conmigo siempre de hecho la última vez que que lo vi a Fuerza Guerrera lo conozco bien hasta de su nombre Pila la vez pasada me regañaron porque dije a Canek le dije su nombre pero pues al señor Canek lo conozco hace mucho tiempo y él y yo nos íbamos a comer en los restaurantes cuando o a cenar juntos cuando otros iban a agarrar la jarra entonces el señor bien profesional y yo me juntaba con él y dije tengo que agarrar lo mejor de cada quien y de Fuerza Guerrera yo te puedo decir lo siguiente para empezar lo admiro porque él es único es uno de los únicos o de los pocos luchadores que vive muy bien y que no necesita vivir de la lucha libre él tiene su negocio propio siempre lo admira porque siempre llegaba bien vestido el señor en sus carrazos porque siempre le fue bien económica y la última vez que lo vi en Tijuana hace como unos 11 años yo creo hubo un programa fuertísimo y iba de invitado yo me dio un abrazo y lo sentí como un abrazo así como cuando un papá abraza a un hijo y me dijo Milatin que gusto verlo me da mucho gusto como le ha ido hasta ahorita y más gusto me da que hasta ahorita no ha perdido el piso sigue con los pies de impuestos en la tierra y lo admiro por eso y él me lo dijo y no me va a dejar mentir y ese señor ese día yo le dije ah perdón ya la reí lo editas yo si lo edito si no se preocupe ahí editas el nombre que acabo de decir pero le dije oiga fuerza guerrera y por qué y por qué sigue luchando si usted le va muy bien económicamente y me dijo no puedo dejar la lucha libre la vida la lucha libre para mí es parte de mi vida latín y aunque me paguen bien aunque me paguen mal cuando me dicen oye vienes a luchar yo voy porque a Tijuana ya sea en qué hotel voy a pedir ya sea en qué restaurant voy a comer con qué compañeros me llevo bien se va bien con todos y este y él iba por por gusto no por necesidad ojo hay una gran diferencia en ir a luchar por gusto o por necesidad y cuando yo haga mi podcast que lo voy a hacer si me permites quiero decirle a toda la gente que adelante a raíz de que se hizo ese tan mencionado y proclamado podcast del vampiro donde fui invitado pues ahí destapé varias arterias unas buenas y unas malas entonces hay varios productores que me han estado invitando a que yo haga el mío porque yo no solamente obviamente me encanta la lucha libre y la lucha libre me dio mucho y yo estoy agradecido con la lucha libre pero también toqué y probé suerte en el espectáculo en novelas en películas en la conducción también estuve en realities de baile también puedo hablar de ejercicio porque pues obviamente tengo 26 años con un gimnasio y más años en el fisiculturismo puedo hablar de suplementación puedo hablar de muchos temas yo dije pues si lo están haciendo otros porque no el vampiro lo hace muy bien hay otros que son comediantes y los hacen para hacer pasar un rato ameno y agradable y que la gente se divierta y yo quiero contar mi experiencia en cada cosa que estuve trabajando en cada ámbito laboral y también como logré muchas cosas y si eso logra despertar o hacer que la gente pueda decir yo también puedo adelante entonces lo voy a hacer y en este podcast quiero hablar también de lo que Fuerza Guerrera dijo de mí y de lo que Fuerza Guerrera fíjate lo que te voy a decir hizo una vez para que yo no me peleara con un compañero que seguramente no me iba a ir bien cuando yo me peleara con él pero él se metió y dijo no usted haga esto y pídele disculpas y yo no déjeme vamos a agarrarnos yo andaba bien caliente y él me dijo que no lo hiciera después me dio su motivo pero eso lo voy a platicar cuando ya cuando ya lo haga cuando tengas a Fuerza Guerrera sentado cuando tenga Fuerza Guerrera sentado va a ser México seguramente no va a venir a Monterrey bueno y tú tienes que acompañarme también para que la hagas de réfere no pero me va a ir peor a mí no no sí está bien pero no yo aprecio mucho al señor de los demás sí claro yo creo que no tiene caso ni ni mencionarlos porque ya no sé ni qué están haciendo ahora y lo que sí sé es que en su momento aunque digan sí aunque digan no aunque digan es que me dijeron que lo hiciera estaban haciendo lo que yo hice en su momento o sea la fórmula que yo adopté y que fue muy criticada y después ya ellos lo hacían y eso creo que para cualquier persona es una falta de respeto porque nunca vi que imitaran un octagón que imitaran un Atlantis que imitaran un perro aguayo nunca nunca y sobre todo cuando yo ayudé a algunos de ellos me quiero callar porque si no se me va a soltar la lengua tú cuéntalo no pasa nada y luego yo no voy a contar nada cuando haga el mío pero seguramente algún día se va a tocar esos temas y los voy a hablar bueno fuerza guerrera ahorita te lo comento me lo topé hace como un mes tres semanas en la arena México le dije profe pues qué pasó con usted había anunciado su retiro hace dos años ya oficial este último retiro era el oficial ya se va y todo esto y pues resultó que no dijo que no nuevamente dijo sabes qué no me puedo retirar lo que ahorita tú comentabas que te dijo hace 11 años y nos lo comentó dijo no puedo retirarme me siento pleno todavía voy al gimnasio dos horas y la gente me pide los promotores me hablan y a mí me gusta eso me hace sentirme vivo entonces qué tan importante es para los luchadores que que esto la lucha libre sentirse vivo sí claro pero la gente no lo entiende no yo veo no a él sino he visto otros luchadores más o menos de la generación de fuerza guerrera que siguen luchando y que en su momento fueron estrellas y siguen siendo estrellas pero los chavos de ahora pues los ven más lentos tal vez no con la misma velocidad con los mismos reflejos y les tiran pero fuertísimo en las redes sí fuertísimo de hecho hace poquito vi una lucha un clip donde está Choker está Rayo de Jalisco y no sé quién más ah sí y yo hasta o sea no me reí sino que me causaba entre coraje y como no creíble o sea todo lo que les estaban diciendo cuando ellos fueron unos ídolos de la lucha libre o sea Rayo de Jalisco mis respetos Choker también en su momento mis respetos ya no tienen la misma edad ya están lastimados por eso digo y mucha gente a veces dice pues que tienes que estar preparado para tu hija o para cuando ya el cuerpo no no dé para más a veces no es por eso les digo a los chavos que hacen muchas acrobacias o que son luchadores aéreos a veces no es que digas no pues yo a los 50 años me retiro espérame y cómo te vas a retirar con qué calidad de vida si eres un luchador aéreo y estás empezando a los 20 25 o 22 años para los 40 años tu cuerpo ya no va a dar más no es la edad es el maltrato de tu cuerpo porque te maltratas mucho en la lucha libre pero nadie nos tiene aquí la fuerza o sea uno dice yo quiero ser luchador y tienes que tener la inteligencia para saber cómo manejar tu carrera y hasta dónde llegar pero también tienes que ser inteligente para decir hasta aquí y mucha gente no lo acepta tal vez sea la necesidad pero la tienen la necesidad porque en su momento les iba muy bien claro ganaban mucha lana pero también gastaban mucha lana y de todo o sea ya sabemos que hay muchos vicios ya sabemos que no nada más en el medio del espectáculo también en la lucha libre en cualquier lado pero hay que saber administrarse el propio Joker lo decía así como lo ganaba yo me iba y lo lo gastaba por lo que exacto y sé de muchos y jamás voy a decir nombres porque pues no sé quién pero yo decía puta o sea ya no al día siguiente no tenían dinero ya se lo habían gastado todo pero qué pasa Latin por ejemplo si son luchadores que ellos mismos están conscientes de que ya no pueden pero si la gente los pide estos comentarios son la gente de redes pero yo por ejemplo te puedo decir de Canek que es un luchadorazo y que él está consciente de que ya no es el Canek de de aquella estrella vino a Monterrey y el promotor decía sinceramente estoy a la con la inseguridad de si va a ir gente o no va a ir gente porque es el único estrella que viene todo el programa son luchadores de aquí entonces voy por el señor al aeropuerto viene a Monterrey y la arena se llenó y el señor vendió todo en serio todo todo máscaras playeras todos sus productos y la gente todavía le pagaba las fotos entonces ¿qué sucede? en las arenas va el público que te quiere ver pero en redes sociales esa lucha del señor súper criticada que ya está además en la lucha libre palabras súper fuertes ya no tienen nada que hacer que esto y que el otro que por dignidad se retire y muchos comentarios pero digo yo entonces ¿a quién le hacemos caso Latin? a la gente que los pide todavía yo cuando estaba el señor en convivencias yo sí le preguntaba a la gente oye una pregunta ¿por qué ves al señor? y mucha gente coincidía en lo mismo son los últimos años del señor y no sé cuándo los vamos a volver a ver y yo quiero una foto con él y nada más por escuchar su canción de entrada y verlo en las en la en desfilar en el pasillo y subirse al ring para mí eso ya ya valió la pena el boleto entonces ¿qué sucede? ¿a quién le hacemos caso? hay que hacerle caso al corazón nada más el corazón de él el de mil máscaras oh cómo no el de rayo de Jalisco dicen queremos seguir y ellos son felices así entonces hay que respetarlo también digo si él hace algún movimiento alguna evolución arriba de un ring y si para ti como aficionado no te gusta lo crees que se ve muy lento o que ya no tiene nada que ver no lo aplaudas y se fregó pero tampoco te gastes tu tiempo en escribir en una publicación donde sale un señor que representó por muchos años la lucha libre a nivel internacional como mil máscaras y Kanek y tirarle hate tampoco se vale porque si tú te pones a ver videos de cuando él estaba en pleno apogeo no había un luchador que le hiciera sombra entonces hay que también respetar a las personas más grandes que nosotros hay gente que piensa que mil máscaras aún lucha y tiene desde el 2018 retirado y solamente se presentan convivencias y homenajes pero o sea la gente no lo sabe yo con lo que me quedo de mil máscaras de su trayectoria pero en el 2017 por ahí se fue a Japón con dos caras en serio se aventó como dos planchas el señor desde el esquinero de la tercera cuerda y eso para mí se ganó aún más mi respeto y mi admiración de decir a su edad y los chavos de ahora lo ven y dicen no ese señor mira el cuerpo que tiene ya está colgado y que como que el señor fue Mr. México porque no no se han metido a investigar pero mira hay una frase que quiero decirles y que se la aprendí a Maribel Guaria y dice más o menos así como te ves me vi y como me ves te verás si tienes suerte no critiquen al señor mil máscaras de Acanec porque quien sabe si ustedes para empezar si llegan a la edad que tienen ellos y si llegan quien sabe y lo dudo mucho que se vayan a ver en la condición física que tienen ellos así es pues mi queridísimo Latin hacemos la invitación a la gente próximamente vas a estrenar tu podcast y voy a tener como invitado hasta que me dio la oportunidad de estar también ahí al vampiro uno de ellos es el vampiro y después a más de la baraja luchística así es de aquí de México muy bien pues te agradezco que me hayas dado la oportunidad de platicar espero que no sea la última a mí me encanta siempre platicar contigo compartirla a la gente y pues estar al pendiente de tus redes sociales claro que sí y no se ganchen con lo que escuchan de mí siempre lo hago y lo digo en el mejor sentido sin lastimar a nadie y lo que yo digo no es la verdad de la lucha libre lo que yo digo es lo que yo viví dentro de esta bendita lucha libre ya saben gente hashtag latin lover que regrese a la lucha libre o invéntense un hashtag después se los voy a compartir yo voy a ser el que va a ser el causante de este movimiento no pues es que ya la gente lo pide entonces una participación especial aunque sea ya quedó muchas gracias mi queridísimo latín a todos ustedes también gracias por sintonizar este podcast y quédense al pendiente porque vienen muchísimos más episodios para todos ustedes mi nombre es Echon Ortiz muchas gracias por seguir el blog de la lucha nos vemos hasta la próxima